Yo no lo creo, vamos para cuatro meses, lloviendo. Cuatro meses, ahora. Acá los perros ya adaptan el agua. Miren, allá. Déjame ver si miren, miren. Esas son las ovejas, miren. Miren, miren, se ven los chiquiticos allá. Ha llovido tanto que ellos se cansaron de mojas. Y vienen, vienen por el establo. Hasta las vacas se están moviendo. Ya. Ofre, como Virgen de la Altagracia, cuánta agua. Déjame ver si tomo los ovejos aquí. Miren, los ahí, ahí. Ahí se ven. No era aquello, aquella dos tan recién pariendo. Pobre ovejito. Oiga, si eso sobrevive. Allá se quedó uno atrás. Allá se quedó uno atrás. Bueno, pero por lo menos la tormenta se desvió. Se desvió un poco. Que busque aquí. Está llorando, ¿eh? Está llorando. Bien. Gracias.